El pasado 29 de septiembre la vereda de Bodegas se vistió de fiesta con la gran jornada de salud pública que se llevó a estas comunidades rurales. Sus habitantes pudieron aprovechar todos los servicios de medicina general, salud mental, higiene oral, así como recreación y embellecimiento de forma gratuita. Personas como Sor Elena Giraldo, habitante de esta vereda, la jornada le alcanzó para beneficiarse de todos sus servicios. Me ha parecido todo muy bien porque nos enseñan muchas cosas que antes no habíamos tenido. Aquí en la vereda de Bodegas todos nos reunimos cada 15 días con el profesor y nos da gimnasia, nos enseña varias cosas que no habíamos tenido antes y todo muy bien. ¿Qué le parece la brigada de salud? La brigada de salud pues muy bien, todo muy bien porque nos atienden, por ejemplo en las consultas muy bien, estamos con los doctores y con todos los empleados que vienen, todo bien. Walis Dayana Giraldo, secretaria de Salud y Desarrollo Social de la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Berrío, habló sobre esta gran jornada de servicios que encontraron en ella las más de 150 familias que la vivieron y la disfrutaron. Hoy nos encontramos en Bodegas realizando la brigada de salud para esta comunidad y comunidades aledañas. Estamos en esta brigada realizando todos los servicios de salud totalmente gratuitos, servicios como medicina general, optometría, citología y demás servicios para esta comunidad. También tenemos el acompañamiento de las veredas aledañas que les facilitamos el transporte, se lo facilitamos para que no les cueste nada venir a la brigada de salud. También tenemos todo el tema de la alimentación para que las personas que están todo el día pasando por los servicios y con actividades que tenemos muy interesantes y no puedan ir hasta su casa. También tenemos alimentación para ellos, un sancocho comunitario que es lo que nos gusta hacer para también compartir con la comunidad. Tenemos también la presencia de Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, todo el tema de Ejército Nacional que nos apoya hoy con la seguridad. Tenemos también todo el tema de peluquería, son servicios integrales que se prestan a la comunidad en la puerta de su casa para que ellos aprovechen con todas las facilidades y totalmente gratuitos para esta población. Carlos Esteban Arias, coordinador de salud pública del Hospital César Uribe Piedradita, nos habló de esta gran jornada de salud. Bueno, sí, el día de hoy estamos realizando nuestra quinta brigada de salud en compañía de las instituciones que siempre nos acompañan, liderado desde la Secretaría de Salud y el Hospital César Uribe Piedradita, con el apoyo de Sabia Salud, del programa del adulto mayor, de optometría, de Sabia Salud, que nos vienen acompañando reiteradamente como estos escenarios. El día de hoy desde la vereda Bodegas, donde además dispusimos del transporte para la gente de San Juan de Bedú y La Martina para que llegaran a este punto y recibieran toda la cobertura en salud que desde las brigadas les podemos ofrecer. La idea es que esta sea una feria de la salud, que vengan en compañía de la familia y se vinculen a todos los procesos de sanidad que tenemos aquí en esta jornada de salud que tenemos. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bodegas, Julio César Vidal, se siente satisfecho porque en su vereda se atendió a toda la comunidad que necesitaba de esta gran jornada de salud. Muy contento pues de este gran evento que trajo hoy la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde Jaime Cañas y ver como la comunidad está beneficiándose de esta actividad de salud tan importante para nuestra región, no solamente para nuestra comunidad de Bodegas, también para nuestras veredas vecinas como son San Juan, Santa Martina, El Suán y también gente de la localidad de Chorro de Ládrimas y ver como se vinculan hoy de manera masiva a esta gran brigada de salud y también decirles la vinculación también de los medios que han venido también hasta este lugar que es un poco alejado de Puerto de Río, pero también agradecer a los medios. Muy satisfechos quedaron los habitantes de la vereda Bodegas y de sus comunidades vecinas y agradecen a esas instituciones que se vinculan, al igual que la administración municipal por llevar servicios de salud y prevención a esos lugares completamente gratis.